Acompañamos hasta los restos del Space a Yader Lopera, quien milagrosamente después de que se le desplomara la Torre 6 encima y de estar dos días en coma y una semana en cuidados intensivos, recuerda con tristeza a sus compañeros que hoy ya no están. Yader Lopera, quien era vigilante del condominio, el único sobreviviente de la tragedia del edificio Space, recorre lo que en algún momento fue su lugar de trabajo y con nostalgia recuerda lo sucedido. Es una fecha para mí muy especial, recuerda que uno es como un edificio donde no trabajaba tanto, todo bonito y ya hoy en día es solo un lote, solo escombros, solo un punto donde se fueron tantas personas. Minutos antes de la tragedia, Yader se encontraba esperando el ascensor en el piso 4 de la Torre 6, cuando sintió movimientos extraños en el edificio. La torre no demoró 6, 7 segundos para caer, cuando yo iba a pedir el ascensor más o menos así ya, yo ya iba a oprimirlo, cuando eso traqueó y ya cogía radio, yo base, base, eso traqueó, se va a caer. Los compañeros y el radio operador me decían que yo decía base, base, esto se cayó, no hay luz y hay gente gritando, ya fueron mis últimas palabras en ese momento. Luego de una semana en cuidados intensivos, dos días en coma y una semana más en la clínica, logró recuperarse y hoy es la historia viviente de este hecho que estremeció a toda una ciudad hace ya una década. A la vez felicidad por lo que hoy en día estoy acá y tengo la oportunidad de respirar, de reír, de ser feliz. Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales, escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!